Hola que tal, les saludo en este inicio de semana, hoy es lunes 31 de enero del 2011, estamos despidiendo ya el primer mes del año y esta es la información en el dictamen en línea. En la sesión del órgano de gobierno del sistema de agua y saneamiento metropolitano, José Ruiz Carmona tomó posesión como director general del SAS, quien por unanimidad ocupa el cargo. Ruiz Carmona agradeció a las autoridades municipales la oportunidad y la responsabilidad que ahora tiene al frente de este organismo, que es fundamental en el desarrollo integral de la zona, que reúne 750 mil habitantes y se comprometió a lograr que el SAS sea una empresa eficiente y rentable. La alcaldesa de Veracruz, Carolina Gudiño Corro, dijo que solicitará al nuevo titular del sistema de agua y saneamiento metropolitano, José Ruiz Carmona, como prioridad atienda los 56 hundimientos que existen en el municipio, así como dote de sistema de drenaje y agua potable a las zonas rurales. Gudiño Corro explicó que cada uno de los tres municipios que conforman el SAS tienen prioridades diferentes y en lo que respecta a la localidad de Veracruz solicitarán al reciente nombrado atienta los 56 hundimientos de la ciudad. El presidente del Colegio de Abogados de Veracruz, Joaquín Hernández Girona, afirmó que respaldan el procedimiento de la Procuraduría de Justicia para aprender a los ex servidores públicos que incurrieron en presunto daño patrimonial y descartaron que exista fuga de información para que varios ex municipios hayan desaparecido. Consideró que la Procuraduría de Justicia debe analizar la metodología que aplicaron para las órdenes de aprehensión en contra de ex servidores públicos que probablemente incurrieron en daño patrimonial a más de 30 ayuntamientos. El Ayuntamiento de Boca del Río concluyó en tiempo y forma la elaboración del dictamen de inconsistencias detectadas en el acta administrativa de entrega-recepción de la administración pasada, dijo el síndico Jesús Manuel Maza Saavedra. El funcionario municipal dijo ellos ya hicieron su trabajo de revisar en el plazo establecido del primero al 30 y está ya el dictamen hecho, pero será el ORFIS quien revise de manera minuciosa. Debido a que con las tradicionales fiestas de la Candelaria arriba mucho turismo a Tlacotalpan, el titular de la Capitanía Regional del Puerto de Veracruz, Enrique Casarubias García, confirmó que a partir de hoy 10 elementos del resguardo marítimo federal se trasladan a ese municipio para coadyuvar en el operativo de vigilancia y seguridad de las fiestas que ha iniciado la delegación de la Capitanía de Puerto de ese lugar y explicó que este contingente estará en Tlacotalpan durante tres días, pendientes de la seguridad en el embalse de toros. Al momento la obra pública se encuentra detenida debido a que se efectúan los proyectos ejecutivos, aunque ya es costumbre que al inicio de las nuevas administraciones públicas la obra se ejecuta dos meses después, mencionó el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Luis Reyes Fuentes, quien pidió a los nuevos gobiernos trabajar con constructoras veracruzanas, porque siempre se les dan a constructoras de fuera que luego dejan tiradas las obras y se van. En cambio, si son de aquí, se puede llamar la atención y tienen personal capacitado en todas las áreas, señaló. Se pronuncia el presidente de la coalición de taxistas de Veracruz, Mario Ortiz Martínez, en contra de un posible aumento al precio de la tarifa de las corridas del servicio de taxis, como medida de mitigar el aumento al precio de los combustibles implementado por el gobierno federal. Comentó que su asociación se suma a la demanda que realizaron ruleteros de Zetacaber para exigir al gobierno federal cese el incremento indiscriminado de los combustibles como diésel y gasolina. La PGR dio a conocer que hasta 8 millones de pesos ofrece de recompensa para quien o quienes proporcionen información veraz y útil que coadyuve a la localización, detención o aprehensión de las personas que planearon y ejecutaron el multihomicidio de 72 migrantes en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, el 24 de agosto del 2010. Dicha cantidad se ofrece por Román Rincones, el Coyote, y Juvenal Murciaga, el Alacrán, mientras que por José Guadalupe Reyes Rivera, el Sasi, se entregarían 5 millones de pesos. Hosni Mubarak, presidente egipcio, tomó hoy juramento a los ministros del nuevo gobierno, encabezado por el nuevo primer ministro, el general Hamed Chafit, según imágenes mostradas por la televisión pública. Entre los ministros que presentaron juramentos se encuentran los titulares de Asuntos Exteriores, que sigue a cargo de Ahmed Abulhet, y de Defensa General Hussein Tantawi, quien también continúa al frente de esa cartera. México registrará un crecimiento del 4% en el 2011, informó el Banco de América Merrill Lynch. La institución financiera modificó la proyección de PIB para nuestro país, la cual era de 3.3%. BOFA aseguró que la mayor proyección para México es producto de la recuperación en Estados Unidos, que ha superado las expectativas. Expuso que el paquete fiscal de finales del 2010, que aprobó el Congreso estadounidense, tendrá efectos positivos en la producción económica. Además, que se reforzará la demanda doméstica en México. Michael Schumacher, el siete veces campeón del mundo de Fórmula 1, considera que, contrariamente a lo que piensa el español Fernando Alonso, no está aún maduro para lograr la próxima temporada un nuevo título mundial. Fórmula 1, declaró un día antes de realizar en Valencia las primeras pruebas oficiales con su nuevo bólido de Mercedes. Schumacher advierte, sin embargo, que es realista por parte de Alonso contar con él como rival, puesto que, de acuerdo con su experiencia, se encuentra ya claramente en la curva ascendente de su desarrollo. Y aunque en un principio dijo que no, Francisco Alor Quesada, procurador de Justicia de Quintana Roo, informó que siempre sí apelará el auto de libertad que el juez segundo penal, Daniel Farad Godoy, otorgó al cantante Calimba por la presunta violación de una menor. Alor Quesada admitió que es difícil y complejo que se pueda revocar, pero le toca hacer esta acción. Dijo que realizaría esta acción porque es un derecho de la menor, aunque respeta la decisión del señor juez, pero considera que la resolución debió ser de una manera distinta. Y mire usted, los perros pueden detectar el cáncer de intestino mediante el olfato con un gran nivel de precisión, aunque la enfermedad se encuentre en su fase inicial. Según reveló un estudio publicado por la revista British Medical Journal, a juzgar por sus investigaciones, los autores del citado estudio indicaron que existen componentes químicos correspondientes a tipos de cáncer específico que circulan por el cuerpo humano y que un perro puede oler. Esto abriría, según un equipo de expertos del Departamento de Cirugía de la Universidad de Kyushu, en Japón, la posibilidad de desarrollar pruebas para poder detectar la enfermedad antes de que haya podido extenderse a otras partes del cuerpo. Es todo por hoy, nos vamos, recuerde que mañana lo esperamos aquí en el dictamen en línea y también una invitación para que nos visite aquí en Tlacotalpan, Veracruz. Recuerden que están las fiestas de la Candelaria y el pueblo de la Cuenca del Papaloapan los espera. Nos vemos mañana. Chau. 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 Gracias.